El pasado viernes quedó concluida la primera fase de la ampliación del capital y en principio pues tocaba tomar algún tipo de decisión sobre qué hacer ya con respecto de lo que tenemos diseñado y aprobado para la segunda y tercera fase. En principio, como sabéis, teníamos previsto que la segunda fase quedara de manera automática abierta y en principio teníamos contemplado un periodo de solamente siete días naturales como periodo para la posible suscripción de acciones en esta segunda fase, con los límites y condiciones que en su momento se acordaron y se hablaron tanto en la Junta General como en el Consejo de Administración. Entonces, ya la semana pasada, en la reunión semanal que mantenemos en la Comisión Mixta, en la que, como sabéis, estamos todos representados, pues ya pensamos que quizá un poco, viendo el cambio de tendencia que había existido en el proceso de suscripción de acciones durante la primera fase de la ampliación del capital, donde hemos visto que había una mejora y un cambio de tendencia muy importante en el último tramo, pues que era conveniente quizá ampliar un poquito el periodo de suscripción para la segunda fase y alargar de esta manera los plazos hasta ver que realmente, pues apurando las posibilidades de que este sueño de todos, de la atomización del capital del Racing, pues se pueda ver consumado. Entonces, la decisión que teníamos que tomar era bien prorrogar la primera fase o bien ampliar el plazo de duración de la segunda fase. Después de un debate, pues que yo creo que tampoco tuvimos mucha discusión, porque al final llegamos a un consenso que la mejor solución para todos era abrir la segunda fase y ampliar su plazo de duración como consecuencia de que en esta segunda fase hay una mayor flexibilidad en cuanto a las posibles aportaciones a realizar por los nuevos accionistas. Entonces, en este sentido, os anunciamos que mañana aparecerá publicado un anuncio y básicamente manteniendo las condiciones que en su momento acordó la Junta General, que fueron en las reglas de ejecución de la ampliación el día 5 de noviembre aprobadas en el Consejo de Administración y publicadas en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un diario de gran circulación el día 11 o 12 de noviembre, pues esas condiciones, esa segunda fase queda abierta, pero quedará ampliada su duración hasta el 31 de diciembre.